El paso del mar rojo. Salieron pues los israelitas de Egipto, conducidos por Moisés, después de haber estado en tierra extranjera durante cuatrocientos treinta años. Y Moisés dijo a su pueblo, Acordaos siempre del día en que salisteis de Egipto, de la casa de la servidumbre, pues ha sido la poderosa mano de Yahvé la que os ha sacado. Durante siete días comeréis pan ácimo, y el día séptimo será la fiesta de Yahvé. Cumpliréis esto los días que se fijen cada año. Hizo Yahvé que su pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hasta el mar rojo. Iba Yahvé delante de ellos, de día en forma de columna de humo para guiarlos en su camino, y de noche en forma de columna de fuego. Pero el faraón, arrepentido de haber dejado marchar a los israelitas, salió en su persecución con un ejército formado por más de seiscientos carros. Habiendo llegado a la orilla del mar rojo, Moisés extendió su mano sobre las aguas, y éstas se separaron para dejar pasar a los israelitas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar, andando hasta alcanzar la otra orilla. El ejército egipcio se lanzó en su persecución, pero entonces Moisés levantó su vara y las aguas se cerraron, sepultando a los soldados y oficiales del faraón, sin que ninguno de ellos quedara con vida. Aquel día, Yahvé libró a Israel de los egipcios y el pueblo temió a Dios, y creyó en él y en Moisés, su siervo. Los israelitas, gozosos, entonaron un cántico en acción de gracias al Señor.